Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Mara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Horario Todo Usuario. Continuación, el Espacio Radial en Conexión, en el cual resaltamos nuestra cultura, nuestros talentos, y nuestra música. Canta, mojadero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón. Conducido por Javier Palmar, mejor conocido como El Gordito de Oro. Todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 y 30 de la tarde. Por La Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Mateo, hijo, vamos a cantar de nuestra tierra. En un pueblo de cultores, adornado de palmeras, vi la luz por vez primera, arrullado por cantores. Fue mi lago de colores, mi juguete preferido. De un ardiente sol ungido, fueron mis días mejores. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. En sus plazas y sus calles, de amigos, manufacturas, se inculcó en mí la cultura. Mojadera con detalles, fue en sus fiestas patronales. Con sentir caramelyeño, que el amor puro y risuendo repuntó. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Roca Tencio, o Alberto, Félix Mayor, vámonos para la escuelita. Arrandeando entre esas esquinas, escuchando las memorias. Con cultores, viejas glorias, en mi tiempo se avecina. Eso es lo que me fascina, y disfruto a plenitud. Por eso en mi senecto, mi vida sí se culmina. Porque mojadero soy, y orgulloso yo me siento. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Porque mojadero soy, porque mojadero soy. Hasta que tenga un aliento, mi querencia se la doy. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos. Cuento de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy. Y con ustedes, Javier Palmar, el gordito de oro. Muy buenas tardes, tengan todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Hoy es viernes, 12 de enero. Muy contentos hoy, porque hoy en el Teatro Municipal le dieron reconocimiento a todos los deportistas marenses. Muy orgulloso estoy de que estén tomando en cuenta a los deportistas marenses, que parte del Instituto Municipal del Deporte. En el control técnico, tenemos al gran amigo Luis, Luis Ríos, Luis Ríos está en el control técnico. Así como en la producción general, el amigo Humberto Orozco. Humberto Orozco, en la producción general. En la producción y conducción de este programa, aquí les habla el gordito de oro, Javier Palmar. En la producción de la emisora, la magista Elmero Listo Mayor, todos, todos, bajo la dirección general del Espíritu Santo. Pero con Dios, todo. Sin Dios, nada. Así como le doy las gracias a mis queridos aliados comerciales, Lucidio Melián, de carnicería y comerciadora Santa Lucía. Tostaza, el pata de Henry Semprún. El doctor Nerio Cebrián, urólogo, el mejor en la subregión Guajira y uno de los mejores de Zulia. Y el doctor Nerio Sanguinetti, oftalmólogo, buenísimo. De aquí, en la clínica Santa Rita, a la de la farmacia Antigua Mara. Bueno, a todos mis aliados en el Parole Unitario, como son mi hermano, Julio Villalobos, allí en Orlando, Florida. Allí en Medellín, Johnny Marín. En Carraquero, Rafael Villalobos. Aquí en la zona agrícola de la parte de Nueva Lucha, la frontera Flor de Mara, mi hija, la abogada Rosmary Palmar y Estefano Ordeneta. Aquí en Hermojan, tenemos también a mi esposa, la doctora Omaira Fonseca y este servidor. Y desde hoy está con nosotros el amigo Jesús Fernández, allí en Estados Unidos también, el Chicho el Zurdo. Está colaborando también con los paroles comunitarios. Va a estar con nosotros, de confianza. Se unió al equipo de Villalobos Parmar y Oseados. Siempre consecuente, un muchacho muy serio. De los que lo conocemos, hijo del difunto Zurdo. Un gran hombre que fue, le dio mucho a este pueblo de Mara. Y así es que está unido al equipo triunfador de Villalobos Parmar y Oseados. Bueno, como les dije, hoy es un día muy bonito viernes, vamos a tener un viernes de talentos marenses. Hoy vamos a tener un bonito viernes de talentos marenses. ¿Por qué les digo así? Porque traemos nada más y nada menos que a Rangel Moreno, a Cío Quintero, a Luz Clarita, a Odilio González, a Regina González, como también traemos a Elio Espina, a Elio Marín, todos ellos con un poquito de lo que ellos han aprendido en esto, lo que es la música en nuestro municipio de Mara. Como lo decía en privado, el amigo Johnny Marín, es que no han tenido una persona que los proyecte, o se han decidido incursionar ya cuando ya estamos adultos. Y los productores de música no nos toman en cuenta. Pero aquí, en este programa, en conexión, la revista radial musical Marense y de la subregión Guajera, si lo tomamos en cuenta, y hoy escucharemos la buena música de todos ellos. ¡Comenzamos! Sin antes darle gracias a todos mis colaboradores, la doctora Mayra Fonseca, el licenciado Johnny Marín, y el locutor de la lista, Jonathan Castro Villalba. Mi nieto, Ramón, mi nieto Ángel Javier Pérez Palmar, también colaborando en este programa de hoy. Espero que les sea de mucho agrado para todos. Comienza, desde este momento, la revista radial musical Marense, el programa En Conexión. Vamos a escuchar buena música. ¡Sube, Luis! 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 No inventé de ti la infinidad, cuánto te provocaba ser mujer. Y ya ves, que aún siendo de tu noche, al probar, le viejas a mis noches la ilusión de ver contigo un nuevo amanecer. Y ya ves, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte con Cristo me quedé con tus brazos abiertos al final. Y ya ves, que aún siendo de tu noche, al probar, le viejas a mis noches la ilusión de ver contigo un nuevo amanecer. Y ya ves, donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte con Cristo me quedé con tus brazos abiertos al final. Y ya ves, que aún siendo de tu noche, al final. Y ya ves, que aún siendo de tu noche, al final. Ya ves, que aún siendo de tu noche, al final. Y ya ves, que aúnnovas son de tu noche, al final. Soy mi negrito lindo, es lo que tengo en el corazón Y sea no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Muchos me aconsejan que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás engrudando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí En conexión con Javier Palmar Bueno, y escuchamos comenzando este programa de hoy Nada más y nada menos que a Rangel Moreno Palmar con ese hermoso tema Al final, me gustó mucho Como también escuchamos allí a la bonita, bella, talentosa voz De nuestra amiga Cio Quintero Con un tema muy bonito Titulado Embrujo Bueno, ahora vamos al segmento En conexión con Dios Hoy la oración será de mi parte Mi esposa está un poco ocupada Entonces aquí les traigo yo la oración En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial En este día, te doy gracias por un nuevo día Por un nuevo comienzo Por las nuevas oportunidades Y por las bendiciones con que tú colmas mi existencia Te amo y confío en ti Por eso te entrego todas mis obligaciones Pues sé que contigo a mi lado nunca me hará falta nada Amén Bueno A nosotros, a los que estamos con Dios No nos falta nada Porque algo grandioso pasó el día de ayer Y de verdad tengo que decírselo a nuestros queridos oyentes Porque las cosas buenas hay que decirlas Las malas también El día de ayer me llegó la tarde La bonita noticia La excelente noticia De que nuestro amigo Ernesto Marín El Chivo, el hermano de Zoraida El hijo del señor Mario Marín Fue dado de alta Así como escuchan Está en su casa habitación Con su familia No lo de un día de alta porque está bien No está bien Tienen que programar la cirugía Pero van a programar la cirugía Ya en su casa Con la atención médica Este, al lado Que no le falte Igualito seguimos con la campaña Estamos recogiendo ahorita Los poquitos números que faltan para la rifa Hay que hacer el estudio Igual hay que hacer el estudio Que igual nos va a hacer más Va a hacer más falta más sangre Pero Ya eso es A su debido tiempo Por lo momento Nos falta es Recoger la plata de la rifa Para hacer el estudio Se le presenta al médico Y ella va a decir Con el estudio en la mano Cuando se va a hacer la operación Para programarla Bueno A la familia De verdad A la familia Marín Sierra Un abrazo A señor Mario A señora Marina A Chivo A Soraya A todos A todos ellos Muy contentos Muy contentos De verdad Pues si se puede Y unidos somos más Bueno Entonces También le doy las gracias A Dios Por otro fin de semana Que nos llega Démosle gracias a Dios Muy contentos también Porque el Seminarista Aulo González Está en un retiro espiritual El primero del año Aulo Son varios que vienen Son varios que vienen Porque va a ser Un año decisivo Para todo regalamiento Hermano Bueno Hasta aquí El segmento En conexión con Dios Con este Servidor Javier Parmán Ahora vamos A buena música Sube Luis En la boca Volverte a besar Ansiedad En tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos En la boca Volverte a besar Tal vez esté llorando Mi sufrimiento Mis lágrimas son perlas Que caen al mar El eco adormecido El eco adormecido De este lamento Hace que se presente En mi peñal Tal vez esté llorando Al recordarme Estreguen mi retrato Con frenesí Y hasta escurrido Y hasta escurrido llegue La melodía salvaje Que lejos de la pena De estar chinchin El cantante El cantante Que elige Saravia El venezolano El cantante Ansiedad En tener tus vibras Y hasta escurrido Bustitando Palabras de amor Anciedad Ansiedad de tener tus encantos en la boca, volverte a rezar. Tal vez estés llorando mi sufrimiento, mi lágrima son perlas que caen al mar. El eco adormecido de este lamento hace que sea presente en mi señal. Tal vez estés llorando al recordarme entre que en mi retrato comprenesía. Hasta tu oído llegue la melodía salvaje, el eco de la pena. De estar sin ti. Amar es imposible borrarme de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tu labio te adores, que dejaron su encanto prendido en la ansiedad. Y me andaba la bomba, se fundió el alma tuya. Como ella no se funde cuando no ves el sol. Parece que otros labios me dieron su ternura. Me gustó como el lucho, llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones. Fueron los labios tuyos, música y mi calma. Y ahora son tus ojos, mi pena, mis dolores. Son esos labios tuyos, mi destino fatal. Se dice que con el tiempo los recuerdos se fuman. Si aún no olvido lo que trae una pasión. Mentira. Cuando muera se va con mi mujer. Verán que comportiarme la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres. Con la pena infinita del que quiere olvidar. Mi ropa siempre me atormentan tus ojos soñadores. Y nostálgicamente suspiro al invocar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos. Le busco los alenteros, he llorado por ti. Y ahora están mis ojos de llanto humedecidos. Evocando esas horas que aún viven en mi vida. En nombre de comercializadora y carnicería Santa Lucía. Donde usted viene a disfrutar de los mejores cortes. Las mejores carnes. Y por supuesto lo mejor de lo mejor en pollo ovejo. Usted lo consigue únicamente a los mejores precios. Y de la mejor calidad en carnicería y comercializadora Santa Lucía. Tenemos la carne molida. Tenemos el bistec, la carne de mechar, la de guisar, la costilla. Los huesos blancos, los huesos rojos. Y por supuesto también tenemos los más deliciosos chorizo. Tenemos el puerco, el pollo y el más fresco ovejo. Usted lo va a conseguir únicamente en comercializadora y carnicería Santa Lucía. Así que visítanos en el centro comercial Ruz al Rome, el local número 5. Usted puede contactar a mi hermano Lucidio Melian al 0424 636 4845 de comercializadora y carnicería Santa Lucía. Y a esta hora queremos hablarles de mini lunch El Pata. La mejor comida rápida de todo el municipio Mara y la subtracción Guajira. Así es, venga para que usted compruebe usted mismo y deleite su paladar con la mejor comida rápida de todo el municipio Mara. Tenemos los famosos tumbarranchos, los más sabrosos, los más suculentos con lomo, pollo mechado, carne mechada, chorizo, filet de pechuga. Tenemos panes, perros calientes, sal y papa, hamburguesas, patacones, todo en comida rápida. Usted lo va a conseguir en mini lunch El Pata. Así que visítenos en la avenida 5 con calle 21 sector La Callecita. Así que venga a disfrutar en familia todos los días y por supuesto los fines de semana la mejor comida rápida que solamente te puede ofrecer nuestros amigos de mini lunch El Pata. Así que te esperamos con el aval de la garantía de Ramón Palomar, el gordito de oro y por supuesto la voz de la misericordia de la 94.9 FM. Mucha atención al pueblo de Mara y de la subregión Guajira. El doctor Nero Cebrián ofrece sus servicios de urología en el Centro Médico Cardio Center Mara, ubicado en la avenida principal de El Moján, a una cuadra de la entrada de Las Cabimas, en el centro comercial Villa Casta. Y en su casa de habitación en la calle 23 diagonal al depósito de la regional, el doctor Nero Cebrián ofrece las consultas de cálculos de vías urinarias, tumores renales, vejiga, próstata, infertilidad, discusión eréctil y condilomatosis. Contáctenos por el número telefónico 0412 0709631. Previa cita. El doctor Nero Cebrián es el mejor urologo de la subregión Guajira. Lo recomienda Javier Palmar, el gordito de oro. Problemas en la visión ya no son un problema. El oftalmólogo Nelson Sanguinetti, egresado de la muy ilustre Universidad del Zulia, ofrece sus servicios en la clínica Santa Rita, al lado de la farmacia Espíritu Santo, en la calle principal de El Moján, los días lunes y sábado, en horas de la mañana con previa cita. El doctor Sanguinetti es especialista en cirugías de carnosidad, párpados caídos, cadaratas y muchas más. Consulte por el número telefónico 0414 9700668. Lo recomienda Javier Palmar, el gordito de oro. Deliciosa mujer. En Nueva Lucha, Tamare, la frontera y toda la zona agrícola, la abogado Rosmary Palmar y Estefany Urdaneta. En El Moján, la doctora Omaira Fonseca, junto al amigo incondicional de todos, Javier Palmar, el gordito de oro. Así que ya lo sabes, somos tus asesores migratorios de confianza. Te ofrecemos el paro de humanitario con el patrocinador incluido al mejor precio. Y ojo, si tienes el pasaporte vencido desde el año 2019 hasta hoy, todavía puedes viajar. Así que llámanos ya al número 0412 472 0718 y consigue con nosotros su paro de humanitario confiable y seguro. Javier Palmar les está presentando En Conexión. Bueno, escuchamos allí a Luz Clarita con ese hermoso tema venezolano. Y después a nuestro amigo Odile González por ese hermoso bolero. Bueno, renicencias. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a estos talentos marenses. Y como digo yo, de Venezuela y de El Moján para el mundo, para todos los que están fuera del país. Aquí está su programa En Conexión. La emisora católica y la voz de la misericordia para todos ustedes con mucho cariño. Vamos ahora al segmento en conexión con las redes sociales. Bueno, estamos en el segmento en conexión con las redes sociales. Le trae un bonito recuerdo a todos los estudiantes de la Universidad de Azulia. Y a los que estudiaron en la Universidad de Azulia, vivieron la adrenalina de viajar en la cocha pechocha. Muchos lo recuerdan, claro que sí. Muy contenta la familia Morán, con el ciudadano alcalde Luis Caldera, con su esposa Rosalinda Caldera, como también con la licenciada Rita Molina y con el concejal Robert Arturo Morán. Por la donación de una silla de ruedas para la paciente licenciada Dilia Morán. Muchas gracias en nombre de la familia Morán. Y de verdad, de que la licenciada Dilia Morán en su actividad en el hospital de El Moján dio mucho y dio más para lo que está necesitando. Así que esto es un apéndice de lo que necesita. Vamos a apoyar a esa señora, la licenciada Dilia Morán, enfermera de nuestro querido hospital de El Moján, que dio mucho para el hospital, para que sepa. También tenemos saludos hoy a nuestro amigo Stilio Molero, un gran cultor marense del grupo Manglar Latinoamericano, quien llevó la música por muchos continentes del mundo. Humildemente, este homenaje para él, que se merece este y mucho más. Y todos los homenajes ha habido por haber, porque honor a quien honor merece. Y les comento que ya las audiciones de coros de voces blancas claras está abierto. Este sábado en la Escuela Cite Vicente, a partir de la nueve de la mañana, son las audiciones. Para niñas y jóvenes de 7 a 17 años, niños de 7 a 12 años, mujeres de 18 años adelante, los esperamos. Invita el sistema del Núcleo Mara y su amigo incondicional de Todo con la Cultura, Javier Palmar, el Gordo de Oro. Y este es su programa En Conexión. Para que sepan, estuve de cumpleaños en Santiago, allá en Colombia, mi querido Kerwin Ríos, gran amigo. Kerwin Ríos, yo soy Mary Espina. Otras grandes amigas que tomaron una fotografía en las paraguas. Yoleida Loaiza y Glenis Galvé. Saludos para ellas. Estuve de cumpleaños número 94, Doña Nilda Romero de Morillo. La matrona, la abuelita de mis sobrinos, Vinicio. Bueno, también volvió a su pueblo el Chuchú, José Jesús González. Dijo del Chupi. Alegría en la callecita. Más que todo, su hermano Henry Semprún, quien lo recibió, le dio un bonito recibimiento. Bienvenido de tu pueblo de Natal, José Jesús. También estuve de cumpleaños este caballero llamado Eurofinol, el ruco de la dinastía Finol Parra. Creo que es el único varón que queda. Cumplió 86, 87, Rú, así cumplió. Bueno, para ti, Rú, un abrazo, hermano, de corazón, de este servidor Javier Palmar, que desde niño te admira. Y fuiste muy amigo y madre, y yo quiero reconocerlo. Honor a quien el honor merece. Vida y salud, hermano querido. Bueno, también quien lo festejó sabroso fueron mis grandes amigas, las González Molero. En este caso, Regina, que estuvo de cumpleaños, que lo festejaron y salieron de pedir quita la torta, porque había bastante gente. Saludos para ella con mucho cariño. Otro de cumpleaños, y número 58, fue nuestro querido amigo Rafa, el segundo espina, el payilo de Luberal, que es el amigo mío. Está trabajando allá en la Granja Vícola del Mayor, nada menos que con Miguel Beltrán, el patrón. Así mismo es. También estuvo de cumpleaños al doctor Claudio Quintero. La felicidad es su mamá, esposa, hermanos, sobrinas, primos, vecinos, toda su familia, de aquí y de Paraguaypoa. Con mucho cariño, doctor, para usted y toda su familia. El señor Linares, falleció en la isla de San Carlos, a sus 117 años, el hombre más longevo de todas las islas del municipio Almirante Padilla. El señor Linares Iguarán, desde niño allá en la isla de San Carlos, falleció el día de ayer. Pasa su alma a ese gran caballero, señor Linares, muy querido por todos allá en la isla de San Carlos. Pasa su alma. Bueno, continuamos en el programa en conexión, la revista radial musical Marense. Rapidito, aquí estamos con sus informaciones de las redes sociales. Tenemos que aquí, humildemente, humildemente, ya le dijimos lo de los muchachos que le di un homenaje hoy en el teatro, la de las voces claras. La Fundación Jean Marcos de la Parroquia San Rafael Sector Círculo Alto de Mismamara ha formado de la mano del maestro Estilio Molero, un urbo coral infantil. Y hicieron su primera presentación a la iglesia de San Isidro del Varadol. Son los niños Marco y Obardo, Emma, Cristian, Dekel, Andrés, Marco, Luis Miguel de Ángeles y Miguel Villalobos. Todos ellos dirigidos por el maestro Estilio Molero, un gran cultor marense. Bueno, y también estuvo de retiro espiritual nuestro querido seminarista, Aulo González. Aquí, en vivo y directo, vivo y directo, lo tenemos aquí, al joven Dilan Palmar, quien acaba de recibir su reconocimiento como atleta resaltante de las pequeñas ligas del año. Bueno, te felicito a Dilan, es muchachito que sabe jugar pelota. Llevado de la mano de su papá, Andy Palmar, mi querido primo. Así que Dilan, para adelante, está aquí en mi casa. Estamos aquí muy contentos viendo ese reconocimiento que mañana sale por las páginas de El Gordito de Oro, Javier Palmar. Claro que sí. Felicitaciones, Dilan. Aquí estamos en vivo y directo, aquí en mi casa. Aquí no hay mentira. Bueno, vayan con Dios. Bueno, pues, seguimos y continuamos con este hermoso segmento. Cayó, como ha dicho, Aldeo. Estuvo el cumpleaños ayer a Alberto Silva, a Bagman, por ahí por el lado de la pizzería. Felicitaciones para él. Están allá en Guatemala, pasando a Guatemala, Edillón Carrullo con su tío León Mel Paz. Un bonito recuerdo, año 2011. Los muchachos de Acción Católica de Venezuela, cuando fueron a su visita a Madrid, España. Está el cumpleaños en Argentina, nuestro gran amigo Nelson Morán. Un saludo a mi querido amigo Diofante Palacio González, junto a su esposa de Lynn y su hijo Emiliano, allí en Longsville, Kentucky, Estados Unidos. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Contento, muy alegre, feliz con este programa de hoy, por los talentos marenses que tanto se lo merecen. ¡Súbela, Luis! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, les habla Cío Quintero. Me dirijo a ustedes a través de la emisora La Voz de la Misericordia 94.9 FM. En el programa En Conexión con mi querido y apreciado amigo Ramón Javier Palmar, el gordito de oro. Agradeciendo a Dios por la vida, a los radioescuchas por sintonizar tan preciado y prestigioso programa. A ti Javier y a todo tu equipo por el espacio que nos dan para llevar nuestras interpretaciones a muchos hogares. Gracias por resaltar y realzar el talento marense. Saludos y bendiciones de mi parte. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones de mi parte. Saludos y bendiciones de mi parte. son orgullosos, así los quiero yo, sí, rico, mami, no, señor, no se lo digo, y es que yo no la quiero tanto, te lo cuento ya de mí, solo por mi miedo son mi amarte a mí. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El gordito de oro, así que ya lo sabes, somos tus asesores migratorios de confianza. Te ofrecemos el parolio humanitario con el patrocinador incluido al mejor precio. Y ojo, si tienes el pasaporte vencido desde el año 2019 hasta hoy, todavía puedes viajar. Así que llámanos ya al número 0412-472-0718 y consigue con nosotros su parolio humanitario confiable y seguro. En la voz de la misericordia, Javier Palmar. Bueno, muy bonito todo el programa de hoy. Escuchamos Corazón de Piedra con Rangel Moreno Palmar. Hermoso tema. Le escuchamos a Luz Clarita, lejos de ti, de su propia autoría. Muy contento. Estamos por este hermoso programa con estos talentos marenses. Que, como decía mi amigo Luis Emiro, que eso es lo bonito de nosotros, llevar a resaltar estos bonitos talentos. También como le dice Leonel López, a demostrar de qué están hechos. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rangel Moreno con un bonito saludo. Muy buenas tardes, querido pueblo de Moján, mi querido y adorado pueblo, mi gente buena de Moján. Muy buenas tardes, le habla Rangel Moreno, Palmar. Quiero dar las gracias en esta oportunidad, por la oportunidad que se me brinda, valga la redundancia. Primero que todo a Dios, darle las gracias a mi Dios, a nuestro Dios. Darle las gracias a la emisora católica, a la voz de la misericordia, en la radio 94.9 FM. Con mi hermano Javier Palmar, el gordito de oro, mi querido hermano. Saludo. Y junto a mi hermana, la doctora Mayra Fonseca. Quiero darle las gracias además al licenciado, mi coleguita, Johnny Marín. Mi apreciado hermano también. Y a mi sobrino, el locutor de la mitad, Jonathan Castro. Gracias a todo ese grupo hermoso, por esta oportunidad que se me brinda de proyectarme en el ambiente artístico. Felicidades a ustedes y bendiciones para ustedes también. Y mil gracias, mil gracias por este hermoso detalle. Saludos a mi pueblo querido de Moján. Muchas gracias, Raquelito. Sabemos que lo haces bien. Y vamos a decirlo así. Estás en el ramo aficionado y eso es bonito. Te felicito. Yo los admiro a todos. A ti, a Sio, a Luz Clarita, que es una profesional. A Regina, a Elio Espina, que es un maestro. A Elio Marín. Todos ustedes, todos ustedes merecen estar en un sitial grande. Claro que sí. Bueno, ahora continuamos con buena música. Sube la Luis. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. Pepe, Leo y Roque, atención. cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pedro canta al pescador, y Pepe la gasolina, y Leo se les arrima, cantándole al dormilón. Pedro canta al pescador, y Pepe la gasolina, y Leo se les arrima, cantándole al dormilón. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. A ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Este pueblo mojanero, a la voz grande poeta. Y bueno, pa' que lo sepan, no traído del extranjero. Este pueblo mojanero, a la voz grande poeta. Y bueno, pa' que lo sepan, no traído del extranjero. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Pepe, Leo y Roque, atención. Ellos están allá en la gloria, cantándoles de memoria. A ellos en estos momentos, fueron de mucho talento. En la décima de ahora. Una enfermedad mortal, amenaza al mundo entero. Nos obligó a separarnos y a posponer nuestros sueños. Toda mi gente llorando. Y no consigue consuelo. Por la triste realidad que de allá estamos viviendo. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. Con la grandeza infinita que tienes Chinita amada. No abandones a tu gente ni esta tierra soberana. Con el poder de tu mando, protejas los inocentes. Y a todo el venezolano, dale tu amor imponente. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. Oraciones por doquier, hoy se elevan hasta el cielo. Pidiéndole a Jesucristo para sanar a los enfermos. Que llegue el día anhelado y abrazarlos como hermanos. Y que reine en este mundo la paz que tanto deseamos. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. Con mi fe y con devoción, te canto Virgen Chinita. Con la inspiración bendita que nació en mi corazón. Con las fuerzas de mi alma, hoy pido tu bendición. Para mi pueblo Zuliano que necesita tu protección. En conexión con Javier Palmar. Buenas tardes Javier. Gracias por una nueva oportunidad en tu programa. En conexión Javier Palmar, el gordito de oro. Bueno Javier, me acabáis de tirar una curva... ...como la que lanzaba... ...Rangel Moreno. Una curva bastante fuerte. Bueno mira, yo te agradezco, te felicito... ...por tomar en cuenta... ...a los cantantes populares... ...y tradicionales del municipio, ¿no? Y... ...porque hay que apoyarlos. A ellos hay que apoyarlos, pero ellos también tienen que hacer caso. Tienen que aceptar las críticas... ...y tienen que aceptar los consejos. Por lo menos en el caso de Elio Espina... ...A Elio Espina lo conozco yo como músico... ...ejecutante del 4 y la mandolina, lo hace muy bien. Compone décimas... ...y también las canta. Yo vi un video... ...vi un video de Elio cantando una décima... ...y bueno, dentro del estilo de... ...de música tradicional... ...como lo es la décima, lo hace muy bien. En cambio... ...el ámbito popular es diferente. Por lo menos Regina González... ...canta muy bien... ...la guaracha azuliana... ...no necesita escuela de canto. Sí, sí... ...necesitaría algunas naciones, algunas cosas... ...pero ella canta muy bien. Este... ...eh... ...luz clarita ni hablar... ...porque ella es profesional... ...imagínate que ella... ...tenía que competir... ...cuando hacía los castings... ...tenía que competir en sus tiempos... ...con Lila Morillo... ...y con Teresita Antunes... ...y no era fácil... ...porque ella comenzó cantando... ...música venezolana... ...y tuvo que... ...obligatoriamente tuvo que incursionar a... ...a la música popular a la guaracha... ...porque tenía que competir con Lila Morillo... ...y con Teresita Antunes en el Zulia. Bueno, y el palmaritar también tenía que competir... ...con Emerita Palmar... ...y no fue fácil para ella, ¿no? Entonces ella se dedicó a la música popular. Eh... ...bueno, ella en sus tiempos... ...sus tiempos de... ...de... ...de brillo... ...lo hacía muy bien... ...cantaba muy... ...cantaba muy bonito... ...e... ...afinaba bien... ...entonaba muy bien... ...ella es compositora también de la guaracha Zuliana. Y también compone boleros... ...canta boleros... ...es una cantante completa... ...y música venezolana también. Pero ya los años ya... ...y que... ...Luz Lujarita tiene que entender que... ...bueno, que ya la afinación no es igual... ...que ya la entonación no es igual... ...que ya el timbre ya no es igual... ...y que ya... ...ya tiene bastante tiempo en... ...en esas... ...en esas lides. Siomara Quintero... ...sí sé yo que ella cantaba... ...que ella canta porque... ...este... ...su papá la enseñó a... ...a tocar cuatro... ...a cantar... ...ella compone también... ...pero bueno... ...yo no sé si es por la edad... ...que la voz no es clara... ...la voz no es clara... ...y... ...y... ...este... ...yo veo que las interpretaciones... ...las interpretaciones de ella son lisas, ¿no? Claro, yo no soy un... ...una... ...el más ducho... ...para hacer esas críticas... ...pero por lo menos... ...conozco de algo... ...porque estoy estudiando canto... ...yo estoy estudiando canto... ...porque yo canto horrible... ...yo admito que canto terrible... ...pero estoy estudiando canto... ...porque yo quiero cantar mis décimas... ...lo interesante es que tienen el oído tonal... ...el oído tonal... ...y que pueden... ...este... ...eh... ...asistir... ...a unas clases de canto... ...para perfeccionar eso... ...porque por lo menos... ...yo veo que... ...que Xiomara tiene la... ...la voz muy lisa... ...este... ...a veces... ...la pista no tiene el tono adecuado... ...a veces... ...ella va por un lado y el tono va por otro... ...la pista va por otro lado... ...pero ella... ...eh... ...hay unas canciones que ella las canta muy bonitas... ...las canta muy bien... ...en algunas canciones... ...pero hay otras que... ...que no... ...no se nota la melodía... ...el floreado... ...este... ...los falsetes en los agudos... ...este... ...el colorido se pierde... ...entonces eso tienen que... ...tiene que... ...que corregirlo... ...porque lo interesante es que tiene oído tonal... ...y es buena compositora... ...y canta bonito... ...pues lo que pasa es que la edad también nos... ...nos pasa factura... ...lo mismo con Rangel... ...Rangel... ...Rangel tiene que mejorar el colorido... ...la voz... ...tiene que mejorar la melodía... ...los... ...los tonos... ...los tonos... ...él tiene un tono natural... ...cada cantante tiene su tono natural... ...pero pueden cantar otras canciones en otros tonos... ...y tienen que... ...y tienen que respetar... ...el tono de la pista... Tienen que respetar el tono de la pista, que vayan los tiempos, todos los tiempos, y los falsetes donde hay tonos graves y agudos, tienen que saberlo hacer, tienen que hacerlo muy bien para ver el colorido, para ver el colorido y los melismas, a ver dónde están los melismas de esas voces. Pero tienen que hacer caso, tienen que ensayar, y eso tienen que ensayar mucho, el cantante tiene que ensayar mucho con unas buenas pistas, que le graben unas buenas pistas en los tonos adecuados, y mucho cuidado con los tiempos, mucho cuidado con los falsetes, la vocalización, el fraseo, todas esas cosas tienen que tomarlas muy en cuenta para poder grabar, para grabar bien. Yo les hago esos, les doy esos consejos, y lo mismo a Odilio González, ya Odilio González no lo había oído cantar, oí una grabación de él, y me parece que está bastante bien dentro de lo que es la Guaracha. Pero tiene que ensayar bastante, tiene que respetar eso, los tiempos, los acordes, la melodía, los falsetes, la vocalización, los melismas, todo eso está incluido dentro del canto. Yo te felicito porque los tomas en cuenta, y que ellos, bueno, no han tenido la oportunidad de tener un apoyo, y no han tenido un manager, no han tenido quien los patrocine, pero en el Moján se pierden muchos talentos, por eso, ¿no? Por eso, porque no tienen apoyo, pero si ellos, bueno, buscan el apoyo, mejoran sus técnicas y sus cosas, ellos pueden ascender rápidamente, ¿no? En eso, pero tienen que definir bien lo que es la música tradicional, y la música popular, y lo que es el bolero, lo que es la balada, y todas esas cosas. Bueno, gracias, Javier, por esta oportunidad, y estamos en contacto. Nos vemos en nuestro programa en conexión, la revista radial musical Marense, de la subregión Guajira, con este bello programa de hoy, a los talentos marenses. Bueno, ahí escuchamos al amigo Elio Espina, con un homenaje a Roquito, tremendo decimista, este señor Elio Espina. Como también escuchamos también a Elio Marín, con esta hermosa gaita, fe y devoción de su autoría. Bueno, y continuamos, ahora vamos a escuchar al licenciado, al poeta, al maestro, Johnny Marín, con unas hermosas palabras. También, haciéndoles unas correcciones a los grandes artistas y a los tremendos aficionados que tenemos a Guaymara. Son tremendos talentos marenses, y él les da sus consideraciones. Subele, Johnny, muchas gracias, poeta. Esa palabra de ustedes tiene que llegarle a estos muchachos para que lleguen más adelante. Pero son tremendos cantantes, y aquí tenemos una cuna de buenos talentos marenses. Ahora sigamos con buena música. Vamos al cierre. ¡Sube a Luis! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Bailar, tonen, todo su pareja, todos, vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve los minutos, todos, las manos en alto y griten, griten con locura. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve los minutos, las manos en alto y griten con locura. Griten con locura. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar. Bueno, como estamos escuchando Musiquita de la Buena con nuestros artistas marenses y talentos marenses, como decía Guillermo Barrera, van para las cinco. Así mismo es, y con esto nos trae el último segmento de nuestro programa de hoy dedicado a los talentos marenses. Saludos muy especiales a mi compadre Daniel Martínez, allá en Costa Rica. Saludos hermanos queridos. También a la licenciada Rita Molina, de la alcaldía de Mala. A Melcito Morán, en Outing, Texas, que nos está escuchando full volumen ahí en Outing, Texas, como también a todos mis amigos ahí en Outing, Texas. Esa es una de las colonias buenas de los mojaneros. Hay gente buena, como Jorge Pitico Fumayor, como el amigo Hidalguito Villalobos, como también como Chiquilín, como mi amigo Richard, este, todos ellos, Joan, Joan Suárez. Todos ellos grandes amigos y viven ahí en Outing, Texas. Para todos ellos, saludos al primo Chucho Delgado, en el 18 de octubre también. Bien, acreditamos a la boxeadora Estefany Castillo, pugilista de boxeo del municipio de Mara, atleta 2023. Felicidades. Como también saludamos a José Luisito Fumayor. José Luisito Fumayor, claro, gran colaborador de este programa. Edgar Camargo, el mejor karateka en el municipio de Mara y en el estado de Zulia. Edgar Camargo, siempre consecuente con este programa. Los amigos de Freddy, de todos ellos, saludos y un abrazo. A mi amigo Tardo Prieto, que estuvo muy ocupado en el día de hoy, con la programación. Al amigo Jaime Montiel, al capitán Casiano del Cuerpo de Bomberos. A Aulo González, quien está ahorita en su retiro espiritual. A Cío Quintero, muchas gracias por el apoyo, Cío. Aquí estamos. A mi sobrino Cherry Quintero. A mi hermano Rangel Moreno Palmar. Como también a Henry Villalobos, del cementerio municipal San José del Moján. Quien nos visita en este momento aquí en vivo y directo. A Rosita, va pasando Rosita también. Nos visita aquí en mi casa habitación. A Chuo Gómez, mi hermano querido. Carlito Ríos. ¿Cómo está, mi amigo Henry Villalobos? Muy bien. Aquí estamos en vivo y directo. Para que ustedes sepan, escuchando la voz y la misericordia de su programa en conexión. Salvo también al maestro Otilio Molero. A Jarvis Navea, a mi primo Chiloro Villalobos allá en El Verar. A Rena Duarte, a César Molero, al cultor Alfonso Montiela. A Soraya de Marín, a Tegafael de Marín. A Sion Mario, a todos ellos. A nuestro gran amigo Chivo, que está mejor. Gracias a Dios. A Jimmy Mucrondón y todos los comerciantes como a Giovanni Chacín. Y ahorita hablamos bien, Giovanni. A mi primita Olga Reverol, allá en Paraguaypúa. Y en las guardias Norma Reverol, mis queridas primas hermanas. A mi querida primaria Jacqueline López, allá en Paraguaypueblo, está en Caracas. A Judy Fonmayor, allá en Orlando, Florida. Mi amiga Giovanni Montiel. A Giovanni Beltrán. A Eddie, de la gente de Zulidai. También a Nancy Gutiérrez, allá en Estados Unidos. A Moraima Cárdenas, también en Estados Unidos. A Nancy Carrullo, nuestro hermano, el profesor Ezequiel Carrullo. Muchas gracias por escuchar este su programa en conexión. Me despido. Buenas tardes. Escuchamos buena música para cerrar. Ahí se las dejo con decirles que le doy las gracias a mi amigo Luis Ríos, en el control técnico. En la producción del programa, el licenciado Humberto Orozco. En la dirección, la Magíster de la Lífero Mayor, todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y con Dios, todo. Sin Dios, nada. Gracias a mis colaboradores, la doctora Mayra Fonseca, el licenciado Johnny Marín, así como al locutor de la mitad, Jonathan Castro Villalba. A mis aliados comerciales, muchas gracias a todos. Se les quiere. Hasta el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana con buena música. Sube la luz. Buenas tardes. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo, que te borre de mi mente. Si no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que no merece en verdad, al saberme mi mar, tal como lo soñé. Me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño. Si no me queda un instante disponible, para ocuparme de ti, no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo, pensando, creyendo, las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerle muy feliz, y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo, que te borre de mi mente. Y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que no merece en verdad, al saberme mi mar, tal como lo soñé. Me cuida, me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño. Y no me queda un instante disponible, para ocuparme de ti, no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo, pensando, creyendo, las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerle muy feliz, y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. La Voz de la Misericordia y Javier Palmar presentaron En Conexión. Los esperamos en una próxima oportunidad.